Estamos en Manteles Largos. Pongan mucha atención porque esta mañana Manolo nos trae el lanzamiento de su nuevo canal de videos. Manolo, cuéntanos. Muy buenos días, Pan. Mirad. Hola, mi querido Manolo. Días, primes, ¿a qué lado? Pues fíjense que le voy a hacer la competencia a YouTube con el nuevo YouTube Nolo. Ándale. Sí, nada más. ¿Y va a haber restricciones también o qué? ¿Cómo? ¿Va a haber restricciones o no? No, ¿qué pasó? No, esto es el YouTube Nolo. Me imagino que funciona como cualquier otra plataforma. Sí, como cualquier plataforma de videos. Todo está en la búsqueda. Ok. O sea, tú pones aquí la búsqueda y el algoritmo te recomienda un video relacionado con esa búsqueda. Pues arráncate con la primera. A ver, ahí les voy. Vamos a ver, escribo por acá. Top 10 bromas que se salieron de control. Ajá. Le damos buscar. ¿Y qué dice el algoritmo? A ver, ahí viene. Ah, caray. Samuel García gana la gubernatura de Nuevo León. Creo que hubo un error aquí. Perdón, perdón. No, yo que hiciste más la búsqueda. Hacamos otro, ¿no? Bueno, sí, era una broma que se salió de control, ¿no? Sí, sí, sin duda. A ver, ¿por qué no buscas videos de ocurrencias de algunas personas que parecen grandes ideas, pero que terminan siendo un fracaso? Como Javi Noble, el de nosotros. Ok, sí, claro. Ok, ahí les voy. A ver, vamos a hacer la búsqueda por acá. Escríbele. Ideas millonarias que no terminan bien. Qué rápido escribes, Manolo. No, es que soy el secretario. Ahí les voy. Búsqueda. Ina amenaza partido verde ecologista con la pérdida de registro por casa. Bueno, sí era una idea millonaria, ¿no? Les dieron mucha lana. Mucha lana. Bueno, no falló la vida. Pero igual, a veces se las andan quitando. Ok, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. También me gustan esos videos como de misterio, de viajeros en el tiempo, de la línea. Como Onda Mausán. Exacto, exactamente. A ver, déjame buscarle por acá. A ver qué encuentras por ahí. A ver qué aparece. Hombre, viajero, desaparece. A ver. A ver, vamos a darle. Tungui, tungui, tungui. Ah, caray. ¿Por qué Naya ya no sube videos de su viaje a los mil municipios? Pues sí, ¿no? Como que se cansó de dormir en el piso. Se quedó en cinco. ¿O cuántos? Sí, como... Sí, nomás vimos como tres, ¿no? Sí, ya sé. A ver, ¿sabes? No le estés invocando, ¿eh? Sabes que mejor busca algo de videos de comedia. Los mexicanos nos pintamos solo para los videos chistos. Somos buenos para el cotorrio. Ahí te va. Ahí les voy con la búsqueda. Puro humor mexicano. A ver. Esa la escribí más lento para que no... Sí, ya vi. Ahí les voy. Diez declaraciones de López-Gatell. Parecían broma y no lo eran. Pues sí, 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 sí. Aquí el algoritmo no se equivocó. ¿Es un gol mexicano o no? Muy bien, ¿eh? ¿Te gusta el YouTube, no lo? Está bueno, te vas a hacer millonario, sí. A su lado, YouTube, ya llegué. Ahí está. Mi querido Manolo, muchísimas gracias. Buen día. Felicidades por tu nuevo canal. Mientras tanto...